muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico, perdón, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas muy buenas noches hola, hola ok, Yasmín, bienvenida buenas noches vamos a esperar un momentito en lo que se incorporan los demás compañeros buenas noches Jessica, Gustavo, bienvenido ¿qué tal? ¿cómo están? más o menos ¿por qué más o menos? si hoy tembló ni la sentí, profe me doy cuenta por las redes sociales sí, verdad, bienvenido William sí, la verdad que estuvo algo fuertecito hoy eso sí Gloria, bienvenida bueno, última semana y nuevo formato de trabajo ¿verdad? así que vamos a comenzar, les comparto pantalla me confirman si ven mi pantalla de presentación gracias William excelente muy bien vamos entonces a comenzar con lo que es el curso ¿verdad? el día de hoy estamos a escaso segundo del de diferencia de la de la hora con la que comenzamos ¿verdad? vamos entonces a iniciar con la clase número 19 estamos a punto de finalizar ¿verdad? y el tema de hoy ¿verdad? lo vamos a desarrollar rápido esta es nuestra ruta de aprendizaje del día de hoy vamos a ver el tema, el objetivo les vamos a desarrollar el contenido teórico la demostración consultas y el cierre ¿ok? bienvenida Andrea muy bien el tema de hoy se llama gráficos básicos 1 el tema está dividido en dos partes hoy vamos a ver una parte y el día de mañana vamos a ver otra parte ¿ok? para que podamos nosotros llevar un poquito más de un poquito más de tiempo ¿verdad? el desarrollo de todas las actividades que corresponden el objetivo de la sesión de hoy es crear gráficos de barras circulares y de líneas mediante el uso de tablas establecidas y haciendo uso del procedimiento correspondiente miren eso es lo que vamos a ver el día de hoy ¿sí? preguntas ¿quiénes de ustedes ya han creado o ya han hecho gráficos en Excel? levanten la mano ¿quiénes ya han hecho gráficos en Excel? Alison dice que ella ella sí dice ajá Ingrid muy bien Jessica Jessica ah Jessica no dice ok ok muy bien no se preocupe no se preocupe Jorge vamos comenzando gracias por por contestar ahí la nuestra pregunta ¿verdad? bueno entonces si no lo han hecho entonces tengamos listo Excel porque terminando la teoría vamos a trabajar con tres ejemplos y ustedes lo van a hacer y esa es la tarea del día de hoy ¿ok? o sea que la van a hacer conmigo comenzamos gráficos y presentación de datos fíjense bien que los gráficos en Excel nos van a ayudar a mostrar los datos de una forma más significativa de manera que las personas puedan comprender fácilmente tantas grandes cantidades de información de una manera más visual o sea en otras palabras que realmente nosotros vamos a visualizar tendencias vamos a poder tomar ciertas decisiones dependiendo de lo que de lo que de la información que se nos va a presentar y es que un gráfico también ayuda al análisis de datos es lo que mencionamos ¿verdad? de manera que se pueden encontrar tendencias importantes que ayudarán en la toma oportuna de decisiones ¿sí? si se recuerdan un poco en este tema ¿verdad? esto es como que se recuerdan se hace mención perdón a un poco a las tablas no sé si se recuerdan que decía que nos iba a ayudar a mostrar los datos de una manera significativa pero además de eso podrían ayudarnos a mostrar la información de una manera más visual entonces ¿es por qué? porque realmente las tablas los gráficos las tablas dinámicas y las gráficas dinámicas van orientado a eso van orientado a ayudarnos a decidir en la toma de decisiones ayudarnos a tomar una decisión una decisión con respecto a algo así es que por eso es que tienen conceptos similares ¿sí? ¿cómo creamos un gráfico? ¿sí? lo primero que debemos de hacer para crear un gráfico en Excel es organizar los datos que vamos a... que deseamos ocupar para trazar el gráfico ¿sí? eso que quiere decir que debemos de acomodar los datos en filas y columnas de manera que Excel pueda entender la información y obviamente el crearnos el gráfico fíjense bien que de eso se trata todo o sea con que tengamos un rango de valores bien organizados Excel nos puede convertir cualquier valor cualquier rango de valores en una gráfica ¿sí? veamos el ejemplo por ahí tenemos ¿sí? tenemos el... tres productos y sus ventas en todo el año ¿sí? son como decir así productos estrella entonces el producto estrella uno, dos y tres entonces yo ahí tengo cuánto se vendió en enero del producto uno del dos y del tres y así para todos los meses entonces ahí yo que estoy haciendo estoy preparando un rango de valores un rango de información porque con esa información así como está puedo organizar puedo crear un gráfico ¿sí? estamos entonces esto en la parte medular o sea tener los datos iniciales que en este caso serían una tabla por decirlo así ¿sí? ahora bien una vez que tenemos organizada la información debemos seleccionar el rango de celdas aquí hay que seleccionarlo completamente para indicarle a Excel que se va a crear un gráfico utilizando todo como una tabla base ¿sí? como una tabla base antes de continuar hay que tener muy en claro lo siguiente que debemos de conocer los tipos de gráficos que podemos utilizar no todas las gráficas son ideales para un cierto tipo de tabla ¿sí? por ejemplo esta tabla que tenemos aquí tiene tres y lo vamos a decir así como vértices el vértice se llama producto uno producto dos y producto tres ¿sí? entonces tenemos de enero a diciembre entonces cuando una tabla tiene más de una columna con datos numéricos hay algunas gráficas que no las vamos a poder utilizar para graficar este tipo de tablas ¿sí? o sea que no cualquier gráfica podremos hacer con esta tabla ahora si yo tuviese por ejemplo si hay unas que podemos hacerla utilizando utilizando las tres columnas ¿a qué me refiero con las tres columnas? a producto uno producto dos y producto tres ¿sí? hay uno pero puede que haya necesidad de que en un momento determinado podamos hacer enero y el producto uno o los meses con el producto dos o los meses con el producto tres también se puede pero se tiene que hacer por separado para que después no nos vayamos a complicar o a confundir ¿sí? entonces antes de continuar con la creación debemos tener muy en claro los tipos de gráficos que hay en este caso nosotros vamos a trabajar con tres gráficos ¿sí? el gráfico de barras ¿sí? ese va a ser el el en el que vamos a trabajar ¿sí? luego tenemos el gráfico circular ¿sí? que también con él vamos a trabajar ¿sí? y tenemos también el gráfico de líneas ¿sí? el gráfico de líneas tiene haber tendencias ¿sí? ¿sí? ¿estamos? entonces vamos a ver de barras circular y de líneas ¿estamos? ¿preguntas? ¿preguntas hasta acá? entonces en este caso como les menciono el gráfico de barras podemos usar este tipo de tabla pero en el de circular y en el de líneas bueno creo que en el de líneas se puede pero tiende uno a confundirse porque la línea uno va a ser la de producto uno la línea dos va a ser de producto dos y una tercera línea de producto tres entonces ya se como que a la hora de mostrar una información se nos complicaría un poco todo esto ¿sí? ¿estamos? entonces ahora ¿cómo creamos el gráfico? ya que tenemos seleccionado el rango de valores y ya sabemos por dónde nos podemos ir el siguiente paso será crear un gráfico en Excel dando clic en la ficha insertar dentro del grupo gráficos y vamos a ver todos los gráficos disponibles si usted tiene un Excel regularmente digamos del 2016 en adelante es probable que tenga una opción que diga gráficos recomendados si usted no sabe qué tipo de gráfico usar con la tabla que tiene seleccionada le recomiendo que utilice esa opción y si ve una opción que le gusta entonces ocupe le da clic a ese ¿estamos? y si no ya más adelante usted ya no va a necesitar ir a ver gráficos recomendados usted va a hacer la tabla con la práctica bueno usted va a hacer la tabla y directamente se va a venir ah yo quiero uno de áreas le doy clic le doy siguiente siguiente o le doy aceptar y ya ¿verdad? no hay no hay ciencia en crear un gráfico ¿ok? no hay ciencia si se lo digo no hay ciencia entonces al hacer clic en el botón del gráfico que hemos decidido crear ¿verdad? obviamente nos va a aparecer el gráfico entonces para este ejemplo se ha para el ejemplo anterior se ha decidido crear un gráfico de columnas por lo cual se da clic aquí en columnas 2D mira y esto es lo que vamos a recibir ¿verdad? entonces justo después de haber seleccionado el gráfico que nosotros deseamos Excel incrustará o incrustarlo quiere decir que lo va a insertar lo va a insertar en nuestra hoja de cálculo mira ¿sí? entonces este gráfico ha sido creado con las opciones predeterminadas ¿alguien me podría decir qué significa predeterminado? ¿qué sería predeterminado? correcto ya dadas y establecida ¿verdad? entonces con lo que nos yo lo manifiesto de la manera por defecto o por defable ¿sí? entonces como ya están dadas nos va a parecer con un estándar pero eso eso lo vamos a esas las podemos modificar y las podemos ver el día las vamos a ver el día de mañana ¿ok? ¿sí? ¿preguntas? permítanme un momento vayamos abriendo nuestro Excel por favor ¿sí? vamos a trabajar con con una con una con un archivo de Excel sí me avisan cuando lo hayan creado abierto perdón vaya en el whatsapp en el whatsapp en el chat perdón les voy a compartir una tabla ¿sí? empecemos a trabajarla ahí en ese libro de Excel por favor permítanme vean ¿sí? hagámosla por favor me avisan quienes la van descargando por favor ¿sí? ¿quiénes ya la descargaron? ok excelente descarguémosla voy a 27 ¿sí? 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 muy bien comencemos a trabajar con ese ese tablito por favor es una tabla pequeña es una tabla sencilla no nos vamos a tardar mucho mucho en desarrollarla así que solamente háganla así como está en la imagen y me avisan cuando la hayan finalizado esto ya es la tarea verdad así que no se preocupen no voy a dejar otra tarea adicional así que no se preocupen ah así que no no se preocupen y a Gracias. 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 Me avisan cuando ya hayan finalizado. Ok, muy bien. Muy bien, vamos entonces. A mostrar nuestro Excel. Vamos a hacer este primero, miren, tenemos acá. Voy a darle más espacios acá para que. Para que no nos vayamos a confundir. Muy bien, tenemos esta tabla, miren. Primer paso, vamos a seleccionar, miren, seleccionamos la tabla solo desde mes hasta el último valor de junio de Luis. Miren, sí, primer paso. Paso dos, menú insertar. Y aquí, como les decía, en el grupo gráfico, podemos seleccionar donde dice gráficos recomendados. Sí. Le voy a dar clic acá y vean que nos aparece esto, vean. Aquí nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones. Sí. Pero como a mí esos no me gustan, entonces le voy a dar todos los gráficos. Y aquí me quedo en columnas, miren, sí. Hay varios, vean. Entonces aquí en columnas yo me voy a quedar con uno de estos. Miren, yo puedo seleccionar alguno de estos. Y con ese darle clic en aceptar y con eso termino la creación del gráfico. Eso es todo. Voy a seleccionar este, miren. Columna agrupada 3D. Sí. Está en columnas. Es el número 4. Le damos clic y luego le damos clic. Podemos seleccionar este o este, miren. Entonces me voy a quedar con el primero y lo voy a aceptar, miren. Vean, y con un clic sostenido, vean, yo lo puedo manipular, lo puedo mover, vean. ¿Creen ustedes el de ustedes? Hagámoslo. No. 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 ¿Cómo vamos? ¿Ya lo pudieron insertar? ¿Ya pudo gustar? Ok, gracias Neidy, excelente Ok, Gustavo, excelente Andrea, muy bien Ok, excelente Fácil, ¿verdad? Para crear los gráficos es fácil Lo que hay que tener en cuenta, ¿qué es? ¿Qué es lo más importante acá? Gracias Ingrid ¿Qué es lo más importante, Andrea? Aquí Cuando se hacen lo gráfico Ajá ¿Cómo ver representativamente los datos que se tienen? Entonces quiere decir que los datos de la tabla es lo principal acá ¿Qué pasa si yo modifico un valor de aquí? Por ejemplo, ese 3,800 no era era 4,000 Vean aquí sensiblemente Aquí se vio un cambio ¿Vean? Sí Antes era 3,800 Hoy es 4,000 O sea Que la tabla está vinculada ¿A quién? Diga, Oja No, solo quería opinar que los gráficos digo yo que son como una lectura estadística de una tabla de datos Correcto Entonces el el elemento importante acá es la tabla origen ¿Ok? Sí La tabla origen La tabla inicial o la tabla de donde se toman los valores para el gráfico Entonces esta tabla es la que tenemos que tener nosotros cuidado cuando la estemos creando Si la estamos creando para un X o Y trabajo entonces tenemos que tener la información tal cual como debe ser porque si no podemos estar dando información errónea ¿De verdad? Muy bien Preguntas con la creación de los gráficos Si no es difícil Crear los gráficos no es difícil ¿Sí? Ok Vamos con el siguiente Ahí mismo Miren y más abajito Vamos a crear este Miren Estamos hablando de la población de El Salvador Miren Se las mando por ahí en el chat de Zoom también y ahora lo voy a subir un poquito acá para que podamos verla con la que tenemos acá Entonces vamos a eliminar algunas filas Sí Ok ¿Ven? Y vamos con la siguiente Miren ahora tengo una tabla que dice departamento población miren Sí Ok Departamento y población Entonces estamos me han pedido que grafique estos datos en un gráfico de Excel pero como veo que el gráfico es de una de una columna prácticamente la parte numérica entonces me voy a remitir a a trabajarlo con el siguiente tipo de gráfica ¿Qué tipo de gráfica? ¿Era este que hicimos primero? De barras Correcto Entonces el que sigue es un gráfico circular miren ahora vean esto Mientras ustedes lo están haciendo yo lo voy a hacer acá y luego los dejo para que lo terminen de hacer ustedes Seleccionamos la tabla miren vean Sí ahora le damos insertar y directamente ya no me voy a gráfico recomendado me voy a circular miren y aquí me voy a alguno de estos miren me da una vista previa vean sí están estos cinco entonces le voy a dar clic acá donde dice circular 3D porque me gustan los 3D no sé por qué le damos un clic y miren ya está creado miren sí preguntas hagamos esta tabla y hagamos esta gráfica por favor vayamos veamos haciendo esta les voy a dar unos minutitos para que lo vayan haciendo aquí conmigo muy bien como les digo estamos ahí viendo por departamento la población verdad realmente esta no es información real recordemos es información ficticia verdad sí sí no es no es no es que lo Veamos quién ya terminó la tabla aunque no haya insertado la gráfica Ok, Gustavo ya hizo la tabla y el gráfico Ok, muy bien, veamos quién más No es carrera tampoco pero qué bueno que vamos avanzando y Andrea está feliz ahí tecleando los números Ok, Ingrid, excelente, muy bien Oscar dice que ya Ok, Ingrid, excelente, muy bien Neidy, ya estamos Yasmin, ok Muy bien Les voy a mandar la última tabla que vamos a hacer ¿Verdad? Para que la vayan avanzando ahí ¿Verdad? Y este Este de tendencias ¿Sí? Por ahí voy ¿Verdad? Me avisan cuando lo hayan hecho Lo llevo de corrido porque obviamente va a ser más fácil así terminamos todos y todo en verdad sin ningún problema Aquí tenemos Aquí tenemos 10 artículos ¿Verdad? Esos 10 artículos se ha escogido un mes aleatorio ¿Verdad? En el año y se ha sacado la cantidad que se vendió en ese mes en el objeto 1 se vendieron 100 en el objeto 2 90 y así sucesivamente entonces se quiere obtener una tendencia de la venta ¿Cuál se vendió más? ¿Cuál se vendió menos? ¿Verdad? ¿Cuál? Ahí podemos analizar varias pero varias cosas ¿Verdad? Entonces Como ustedes ven ya hicimos un gráfico de barras un gráfico circular y ahora vamos con un gráfico que servirá para verificar las tendencias ¿Verdad? Sí Me confirman cuando hayan hecho la tabla para yo hacer el gráfico y decirles ¿Cuál gráfico vamos a utilizar? Andrea creo que le contaron algo y se está riendo no quiere contar No, pero mejor hay que estar felices hay que ser felices de nada nos sirve andar empurraditos que nos vamos a enfermar Hasta se aturra la cara Sí así es y dicen por ahí de que cuando uno sonríe este hace bastante ejercicio ¿Verdad? los el rostro tiene bastante músculo entonces ¿Verdad? ¿Cuál ejercicio Jorge el primero o el segundo? Se los mando ahí al grupo del Zoom para que los descarguen los voy a mandar todos otra vez vaya ahí van los primeros dos y voy a volver a mandar este también por si acaso vaya Jorge para que los descarguen muy bien vamos entonces ahora a graficar este de tendencias como les digo ya vimos el de gráfico de barras el gráfico circular ahora vamos a ocupar un gráfico típico para las tendencias que es el gráfico de líneas entonces igual miren seleccionamos vamos a insertar y aquí en insertar buscamos líneas está agrupada en líneas y áreas miren le damos un clic y aquí vemos podemos poner este 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 o este este es el que me gusta más a mí miren ¿Verdad? este de acá no mucho entonces de estas las primeras a excepción de esta las primeras dos y esta y de aquí esta pero ahí se puede usted perder un poco con respecto porque no se logra apreciar como debe de ser las variaciones ah perdón como nadie me dijo lo siento hoy sí ok entonces vuelvo a repetir me vengo aquí a insertar me vengo aquí y puedo escoger de estos primeros dos puedes escoger este de apilado al 100% no porque lo pone como línea línea recta y estos dos al final también me gusta bastante este este es el que ocupo yo más miren clic ven y con eso estaríamos terminando los tres tipos de gráficos que podemos del que podemos hacer uso el día de hoy ¿verdad? ¿preguntas? gracias Andrea no me pude avisar que mala que mala perdón no hay problema no hay problema y ya ven que les digo cuando me me emociona me olvida entonces como no me avisaron preguntas dudas sí hemos visto cómo se crean ¿verdad? los gráficos y realmente imagínese que nosotros necesitamos algún otro tipo de gráfico tenemos que crear la tabla primero ¿verdad? para poder hacer uso Jessica gracias preguntas bueno hay que terminar esto porque esta es la práctica de hoy el ejercicio número 19 ¿ok? esto que hemos hecho ahorita estas tres gráficas son por decirlo así la tarea del día de hoy hoy no hay hoy no les voy a dejar tarea ¿ok? ¿sí? ¡yay! ¡qué mala! ya le voy a poner tarea ya va a ver ¿sí? ¿preguntas? ¿hay alguna pregunta con algún con alguno de los ejercicios? ¿sí? recordemos que lo que hay que tener cuidado ¿verdad? ¿cuál es el cuidado que debemos de tener? la tabla ¿sí? la tabla de datos es la clave ¡ay! ¡jorgito! vaya les mencioné que el día de mañana tienen que tener ya listo terminado todo laboratorios de la plataforma es que ustedes se me confunden con plataforma IDRAI ¡ojo! ¿sí? lo de la plataforma y lo de online inglés corporativo ya que me tocaron el tema ¿verdad? voy a detener ahorita la la compartición de pantalla y este quiero mostrarles que quiero ver es Excel básico vaya yo he estado revisando ¿verdad? y en administrador de estudiantes de libre calificaciones vaya Andrea Damaris me debe Andrea ¿y por qué no se me ha puesto al día hoy me le pongo al día la semana de la semana tres me debe el último examen y de la semana cuatro me debe los tres laboratorios ¿sí? y el examen final también de ahí todo estamos bien ¿sí? Andrea hoy hay que ponernos al día ¿ok? vaya Andrea ¿Gabriela está por acá? no verdad no está Gloria ya estamos Gustavo Ingrid Jessica Katherine Chavarría ¿está? vaya Katherine necesito que vuelva a hacer el el examen final ¿sí? porque en ese en ese examen ha tenido ¿cómo se llama? justamente tuvo el el 80% y tiene que ser mayor del 80% ¿ok? por eso es que por eso es que me le aparece a usted como que no ha aprobado Luis hola Luis ¿está por ahí? Luis Bardales no se encuentra Alison no Alison Alison o Johanna estamos bien y también Alison Escobar Luis hola hola ¿se encuentra por acá todavía? ¿o no está por acá conectado? bueno quizás no pero necesito que la semana tres y la semana cuatro Luis y el examen final no Johanna usted no de ahí todos ya estaríamos finalizados ¿verdad? entonces a los que mencioné por favor hay que hay que ya ya hay que ponerse ¿cómo se llama? las pilas con eso porque yo estoy pasando notas ¿verdad? y si pueden terminar el día de hoy mucho que mejor ¿ok? yo aunque me desvele ahora para poder entregar notas mañana y que les puedan emitir el diploma el mismo día si no van a tener que esperar Jessica Esmeralda Jessica Jessica no Jessica estamos bien con usted ya tiene el 100% ¿ok? ¿sí? ¿estamos bien? don Oscar ya estamos al 100% Sonia vaya los que están ya al 100% son Allison las dos Allison Eman Gloria Gustavo veamos Charria vaya hoy sí eh Katherine ahí estamos vaya es igual en la entrega de ejercicio para el diplomado diplomado Jorge vaya vaya Katherine estamos ahí ¿quién más? Neidy ya estamos ¿verdad? Neidy ya le había dicho estamos bien Oscar Sonia Katherine Katherine Jorge Jessica estamos ahí Katherine Chavarría sacó 93 estamos bien no vaya lo del dry los ejercicios Jorge es conmigo lo de la plataforma es con Inzaform ok Jorge usted ya terminó no hay ningún problema ahora si se pone al día con los ejercicios yo le yo le emito mi el diploma pero va a ser por participación en plataforma en línea ok pero para los ejercicios ok muy bien veamos alguien más estamos bien hasta ahí vaya miren antes de que finalicemos y cerremos quiero hacerles William como no ya le había dicho William quiero ver William estamos al 100 100% ya lo terminó bueno antes de que nos vayamos quiero comentarles lo siguiente me voy a tomar estos minutitos porque ahora ya lo de la plataforma solo a quienes les dije verdad no sé si Luis ya está conectado Luis Bardales está conectado o nos ha dejado en espera vaya y solamente quienes me deben ahorita es sí Allison ya le dije que sí Allison Escobar y Allison Cerón ya están las 3 las 2 al 100% sí vaya solo me falta Andrea Valle que me debe la semana 3 la semana 4 y el examen final Gabriela que no está pero ella me debe desde la semana 2 luego está Luis que me debe perdón Caterin Lozano está por aquí Caterin Lozano no está ella me debe desde la semana 2 yo creo que ella se retiró vaya Luis me debe semana 3 y 4 y el examen final y con eso estaríamos completos ahora bien eso es con la plataforma ya estamos ahí ahora con la plataforma yo les mandé un es un mensaje al WhatsApp verdad porque este estaba viendo que los ejercicios no han seguido indicaciones fíjense que les voy a comentar esto porque no es un regaño sí sino que más bien es algo para que mejoren o puedan mejorar su capacidad de trabajar hay que seguir indicaciones sí estaba revisando los archivos y hay algunos que solo me han mandado una semana y no está completa algunos sí quiero ver si tengo el archivo permítanme para que notas aquí está mira del grupo G2 tengo algunos comentarios solamente para que los escuchen falta semana 2 y 3 no se finalizaron algunos ejercicios falta semana 3 falta un ejercicio de la semana 1 y en semana 2 falta aplicar estilo no hay semana 3 solamente tengo uno tengo tres personas que tienen las las tres semanas de ahí los demás no tienen tienen entre una y dos semanas veamos los tres que me mandaron completo ah no perdón son cuatro los cuatro que me mandaron completo son Jorge Ingrid Gustavo y Gloria esas son las cuatro personas que me han mandado las tres semanas completas y el resto que pasó como les digo esto no es obligatorio si no se preocupen no no es regaño no es que yo verdad si no puede ni modo no se pudo verdad pero verdad yo les dije de que si ustedes trabajaban esta parte yo les iba a dar un diploma de participación verdad y ahí iban a ir iban a ir sus notes ok pero si no no hay ningún problema estamos entonces si no solamente le van a dar el diploma de insafor estamos entonces yo les quiero decir con eso de que hay algunos que no llevan el orden si fíjense que encontré uno que en un archivo me había puesto los 10 ejercicios de la semana 2 y la semana 3 cuando se les dijo de que tenía que ser semana 1 los primeros 5 ejercicios semana 2 los otros 5 semana 3 los últimos 5 y hoy semana 4 los últimos 5 si en orden y otra cosa en algunos me pusieron las demostraciones si o sea pusieron el ejercicio y pusieron la demostración yo les dije solo los ejercicios de tarea van a ir ahí si entonces les comento esto porque no como les vuelvo a repetir no es regaño pero hay un punto hay que mejorar ese punto que es muy innecesario porque tenemos que seguir indicaciones a veces acuérdense que se nos dice algo y si se nos dice algo y hacemos otra cosa verdad entonces hay que hay que tener muy mucho cuidado en eso no me recuerdo Yasmin no yo no tengo nombres aquí solamente he puesto los comentarios pero esto es general no es como le digo no es regaño ni para usted como en general verdad es para todos si yo les hacía hincapié verdad al grupo anterior porque no crean ustedes estuvieron mejorcitos a comparación del grupo anterior si el grupo anterior este si está mucho más complicado realmente tienen otros comentarios y de ellos solamente tengo lo único bueno de ellos es que tengo dos cuatro seis ocho diez de 24 entregaron las tres semanas sí estamos eh William hay hola o lo borró quizás no 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 leer bueno entonces sí les pido eso verdad ya que conmigo si ustedes vuelven a trabajar conmigo así va a ser la dinámica ok creo que funcionó mejor la dinámica que ocupamos en estos últimos que vamos a ocupar en estos dos días verdad entonces este lo voy a seguir utilizando la verdad que quería probar si se podía con estos grupos seguir trabajando de la manera eh por tareas porque era más fácil verdad con de esa manera pero ya en vista de eso vamos a voy a tomar esta como como la buena digámoslo así aunque no voy a descartar para un futuro ocupar esas otras eh lo que pedimos quizás todos continuar con usted el siguiente módulo claro William ahí ustedes pueden hablar con la coordinadora verdad eh ahí es en sus diferentes este grupo como no son de las mismas empresas entonces se pueden poner de acuerdo verdad y solicitar el el en el mismo horario el curso de excel intermedio verdad para que y ahí pues pueden hacer la consulta si si pues puedo dárselo yo no hay ningún problema yo estoy aquí a la orden para para eso entonces no sé si hay alguna pregunta alguna duda algo con respecto a a a la clase del día de hoy que les pareció la presentación créanme que me eché un par de un par de unas dos horitas haciéndolas no solo las de hoy las de hoy y mañana con ustedes sino que las de otros otros grupos entonces aquí está verdad la eh digamos así el estar aquí con la clase bueno eh les voy a tomar captura verdad de la de la asistencia así que por favor váyanse poniendo ahí en la foto en la cámara perdón bueno para hacer la captura así que vamos a tomar ahí no importa no hay problema y Luis no está conectado todavía Luis Bardales si alguien lo conoce dígale de que estuve preguntando por él ahí verdad creo que no se conectó ya verdad bueno tomo captura en tres dos uno veamos estamos ahí entonces verdad solamente recordarles que finalicemos los que estamos pendientes hay que finalizar verdad la los laboratorios y los exámenes finales en la plataforma de online y este los ejercicios vamos a tener hasta el jueves para entregarlos ok porque yo les quiero emitir el diploma el día el día viernes a más tardar verdad así que yo espero que esta clase haya sido de lo mejor para ustedes se haya comprendido verdad lo importante es que lo practiquemos lo ponemos en práctica eso es lo más importante verdad y antes de que nos vayamos verdad solamente con el caso del compañero que decía ahí de la continuidad verdad ustedes pueden escribir ahí de que quieren seguir con el siguiente nivel verdad y ahí le hacen el comentario de la licenciada Victoria para que ella tome ahí consideración para para que me considere para el siguiente curso con ustedes así seguimos el mismo la misma temática verdad y bueno también antes de antes de que se me olvide el día de mañana vamos a tener un cierre bastante bonito y yo les voy a estar mandando unos regalos virtuales para todos así que los descarguen oigan ahí no va a ser un pastel para que lo muerda en digital sino que va a ser algo para que les sirva para seguir aprendiendo ok así que muchas gracias por su atención pasen feliz noche bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana así que a descansar o a trabajar y y Gracias.